Mi nombre es Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez. Ella desapareció el 31 de marzo. Yo quiero que me tomen en serio mi búsqueda, que me tomen en serio a mí. Pues es muy difícil, ¿verdad? Pues este, termina con la vida de uno. No nada más es la persona que está extraviada, sino la familia. También estamos extraviados. Su abuelita menciona que ese día en la mañana compró una hoja de solicitud. Y entonces ese día pues ya me había avisado que ella venía para mi casa. Como si se le hubiera tragado la tierra. O sea, yo después de ahí no tengo nada de información. Aquí la grava donde empiezo a salir la silueta de mi hijo. Llega hasta la esquina de la casa y luego hay una toma a la curva. Y ahí es donde se pierde la otra vuelta para llegar. Y ahí es donde se pierde la otra vuelta para llegar. Si el estado de Nuevo León está rebasado por algo que no pueden hacer. Y si el gobierno federal entra, pues qué bueno. Aquí lo esperamos. Y si el estado de Nuevo León está obligado a minimizar la materia de la caja. Y si el estado de Nuevo León estándar. Y el estado de Nuevo León estáb loose. ¡Vamos a explicarles! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.